Vamos Colombia Como no sabía enchuflarlo Me dijo hágame el favor Me lo enchufla en la cocina O me lo enchufla en el comedor Me lo enchufla aquí en la sala O me lo enchufla en el corredor Yo se lo enchufla en la sala En el saguán y en el comedor Y apretamos bien las filas Y no prendía mi transistor Le di que venga negrita Le doy una explicación Póngale bien el enchufla Del resto me encargo yo Si le pone pilas nuevas Le toca la cucaracha También le toca el corrosco El ratón y la mafafa Si le toca el gallo tuerto El tigre mono y el grillo No vaya a desenchuflarlo Que se le quema el bombillo Claro que no Pero enchufla bien eso Si es bruta hombre Así que va a prender eso Ahí está el huequito Métalo ahí Yo se lo estaba enchuflando Cuando mi suegra llegó Y ahí mismo me fue gritando Que hubo pues que les pasó Y ahí mismo sacó un garrote Muy brava me lo volvió Pero yo lo hice el desquita Y le pegó con el transistor Le estripó los dos bombillos El tubo se lo quebró Le hizo romper el parlante Le quemó un condensador Me lo hizo desenchuflar Se le quemó el transformador Fue tan duro el garrotazo Que aporrió hasta el locutor Le di que venga negrita Le doy una explicación Póngale bien el enchufle Del resto me encargo yo Si le pone filas nuevas Le toca la cucaracha También le toca el corrosco El ratón y la mafafa Si le toca el gallo tuerto El tigre mono y el grillo No vaya a desenchuflarlo Que se le quema el bombillo Si le pone filas nuevas Le toca la cucaracha También le toca el corrosco El ratón y la mafafa Si le toca el gallo tuerto El tigre mono y el grillo No vaya a desenchuflarlo Que se le quema el bombillo